Crear una máscara de recorte en ilustrador es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es, obviamente, si vas a trabajar en un texto, tipearlo. Pero lo más importante, te vas a archivo y vas a poner la opción que dice colocar. Vamos a seleccionar la imagen que nosotros vamos a trabajarla. Con clic y arrastrar la vamos a colocar. Preferiblemente que la fotografía esté por encima del texto. Ahora, con la imagen seleccionada, clic derecho, vamos a organizar y la vamos a enviar detrás. Vamos a hacer esto. Clic y arrastrar para seleccionar los dos elementos. Te diriges a objeto. Vamos a poner máscara de recorte y crear o control 7. Automáticamente está creada. La ventaja que tienes es que puedes hacer lo siguiente. Vamos a dar doble clic sobre el texto para entrar en el modo de insolación. Y aquí tranquilamente yo puedo arrastrar y dejar la máscara donde realmente yo quisiese. Por ejemplo, me gusta ahí. Ahora, para salir de ahí, vas a presionar la tecla de escapar o de escape. Automáticamente ya estás afuera de la máscara de recorte. Automáticamente ya estás afuera de la tecla de escapar o de escape. ¡Gracias!